Gran impacto económico de permisos sindicales de maestros en Bogotá. Más de 44 mil millones de pesos en cuatro años y cerca de 11 mil millones el año pasado. Fuerte denuncia de Paloma Valencia y Aniel Briseño. Durante los últimos cuatro años a Bogotá le ha costado 44 mil millones de pesos los permisos sindicales. Bogotá, 15 de abril de 2024. A través de las redes sociales la senadora Valencia y el concejal Briseño del partido Centro Democrático denunciaron los altos costos que asume Bogotá debido a los permisos sindicales en las jornadas de educación de colegios públicos del distrito. En permisos sindicales durante el 2023 se destinaron cerca de 11 mil millones de pesos. Con montos similares se podrían mejorar las herramientas de aprendizaje de los niños bogotanos y las instalaciones educativas. Lo que es público es el derecho a la educación, no el edificio público. Por eso queremos insistir en el proyecto de voucher escolar que los niños en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad puedan escoger el colegio. No los pueden obligar a estar en la educación pública. Queremos que los bogotanos y los colombianos tengan derecho a escoger los colegios de acuerdo a los buenos resultados y evaluaciones de las instituciones, dijo la senadora Valencia. Además del anuncio en la congresista del Centro Democrático de impulsar el proyecto del voucher escolar, el concejal de Bogotá anunció que hará la batalla en el Plan de Desarrollo Distrital para que los siguientes 10 colegios que tengan que construir la administración de Carlos Galán sean en concesión. Debemos darle la posibilidad a los niños de estratos 1 y 2 de tener más opciones de educación más allá del colegio público. Cuando logremos eso tendremos un verdadero cambio educativo, sostuvo el concejal Briseño. La educación es un derecho. Los colombianos tienen que tener acceso amplio a los buenos colegios y poder elegir entre la educación pública o privada pagada por el Estado, sostuvieron los líderes de la oposición.